Hemos hecho una entrega de créditos, en esta oportunidad créditos fondos propios de la localidad de Malabrigo, los tres, por eso contamos con la presencia del Intendente Roberto Pontón, con Samira Pérez, de Reconquista a modo de acompañamiento. Fueron tres créditos por una suma total de 426 mil pesos, uno de Nuevas Líneas, Capital Semilla y Apicultura. Los destinatarios fueron Bejarano y Manol, 150 mil pesos de Capital Semilla, Braida Alesio Rubén, 200 mil pesos Nuevas Líneas y Welling, Waldo Reinaldo, 76 mil pesos de Apicultura. Hemos hecho entrega en esta oportunidad, son fondos propios, pero luego vamos a hacer una entrega de los fondos de créditos COVID que tenemos disponibles y subsidios del sector lechero. ¿Cómo trabaja la Secretaría de Producción de Reconquista respecto a esto? Bueno, Alejandro, nosotros con respecto a la Secretaría de Producción, en cuanto a los créditos, nosotros lo que hacemos es el armado, trabajamos articuladamente junto con la Asociación para el Desarrollo, y hacemos el armado de las carpetas que se presentan acá solicitando el financiamiento que comentaba Flavia. Hoy tenemos las líneas de COVID, que lo comentaba recién, que son créditos hasta 150 mil pesos para todos los rubros que estuvieron afectados por la pandemia. Es comercial, pymes industriales de servicio y ahora se amplió en esta oportunidad los beneficiarios y tenemos desde cancha de fútbol, pelotero, centro de estética, jardines maternales, transporte escolar y el sector turístico, que estuvo, más que nada los promotores, guía de pesca, agencias de turismo, que estuvieron afectadas por la pandemia. Y también en lo que son los fondos propios, a la parte del sector productivo, primario, industrial y de servicio, también acompañamos en el armado de la carpeta de las dos líneas. Así que bueno, los que te están escuchando, los que te están viendo, son emprendedores, se enmarcan en la línea COVID, los esperamos en la Secretaría de Producción para comentarles, armar la carpeta y presentar una asociación y los productores también estamos armando las carpetas en la Secretaría de Producción, así que los esperamos. ¿Hasta cuándo hay tiempo de poder inscribirse? Bueno, en lo que es la línea productiva, digamos, con la línea de fondos propios, no hay fecha, o sea, hasta que se agoten la convocatoria de 4 millones que tiene de fondos propios, y lo de COVID sí, es hasta este mes de mayo, si no, corregime, así que tenemos todavía tiempo, un par de semanas antes de que termine el mes, para hacer después la entrega de los fondos. Bien, ¿cuáles son los requisitos para acceder a este último crédito? Fundamentalmente estar inscriptos. La asociación siempre asiste a actividades que se encuentran inscriptas, y bueno, en esta oportunidad, por resolución del Ministerio, debemos contar también con una garantía, que es importante decirlo porque por ahí la gente no consigue un recibito de sueldo como para poder tomar el fondo. La otra es la firma de un pagaré, una garantía, están inscriptos y que la actividad sí o sí se encuentre en la página, que nosotros tenemos, www.adrrqta.org.ar, donde podrán visualizar las actividades que bajan por esta resolución. Si no se encuentra allí la actividad que la persona practica, digamos, no va a poder enviar la consulta porque la vamos a tener que rechazar. Samira, por último, ¿hay muchas personas que se acercan a consultar y por ahí no están inscriptas? Sí, 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 en su mayor medida sí. Nosotros tratamos de darle toda la claridad posible en cuanto a la documentación a presentar, y como decía Flavia, hoy el tema de la garantía no es menor, ya que ya hemos presentado carpetas en las cuales la garantía ha sido rechazada, así que siempre tratamos de que cuando se acerca la persona, decirle bien que necesitamos una garantía, bueno, como decía Flavia, una resolución ministerial, ya vienen las condiciones dadas, así que bueno, los esperamos, cualquier consulta, estamos en la Secretaría de Producción en el Distrito IT, calle 64 y España, para evacuar todas sus dudas y acompañarlos en el armado de la carpeta. Gracias.